Hola amigos, hoy quería mostrarles una captura de escorbetita Ahí está, ya sin caer Me costó a bollar, no quería caer Ahí lo ven Se fue un poco por abajo Y cayó, costó pero cayó Bueno amigos, espero que les guste Ahí estrenamos la tramperita nueva Que todavía no había podido sacar a ningún lado El corbata, a ver si pegamos algo Ahí agarramos uno, espero que les guste Chau chau amigos